La economía feminista nace como un espacio de formación presencial articulándose con diferentes instancias de formación que se dieron a lo largo de todo el año en el marco de las semanas de acción global contra el G20, pero en las instancias preparatorias. En ese sentido pensamos que además de combinar instancias virtuales como los webinarios que fueron a lo largo de estos últimos meses era interesante construir una jornada de formación feminista a lo largo de todo un día y poder recorrer diferentes módulos que toquen temáticas sobre el futuro del trabajo, la economía digital, los flujos financieros ilícitos, las resistencias y las alternativas feministas. Podemos consentir que las empresas internacionales sigan violando impunemente los derechos humanos que las mujeres exigimos dejar de ser las esclavas, que no queremos seguir siendo esclavas de las transnacionales y que para ello, entre otras luchas sociales y sindicales, también queremos un derecho que nos proteja, que no proteja a las transnacionales, que realmente cumpla la función de proteger a las mayorías sociales y en particular los derechos de las mujeres. Los servicios públicos son útiles para todos y todas, pero cuando están atacados les perjudica doblemente a las mujeres como usuarias y también como trabajadoras en los sectores públicos. El trabajo no remunerado, el cuidado, el trabajo doméstico, son uno de los factores que mayor desigualdad generan porque impiden que las mujeres elijan diferentes opciones laborales, elijan carreras que puedan llevar más tiempo, tienen menos recursos para financiar porque trabajan menos y eso hace que veamos la alternativa de una alianza público-privada difícil para satisfacer las necesidades y los derechos de las mujeres. Las feministas hemos hablado de economía desde hace largas décadas y ahora es central que nos concentremos en la discusión sobre la economía, el mundo del trabajo, el mundo sobre la vida, porque básicamente estamos asistiendo a una alianza cruel, criminal entre el patriarcado, la colonialidad y el capitalismo que ponen en el centro la discusión justamente sobre el tipo de vida y sobre las vidas dignas. Nuestras vidas se ven amenazadas en todos los sentidos, tanto por la cantidad de horas que trabajamos tras condiciones de precarización y de sobreexplotación, como porque somos las que estamos ahí defendiendo el agua, las semillas, la tierra y somos las que ponemos el cuerpo frente a toda la estrategia de las empresas extractivas y transnacionales en nuestros territorios.